Bienvenidos a otro video del inversionista inteligente, mi nombre es Chris Patiño. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la nueva actualización que le hicieron a los Axie Esports y el artículo que ellos lanzaron hablando sobre el progreso que ellos han hecho y sobre qué podemos esperar de esta iniciativa que ellos están haciendo para poder hacer que Axie crezca en el mundo de Esports. Si te gusta contenido como este de Axie Infinity y contenido de criptomonedas en general, no se te olvide de darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lanzemos un video. Este artículo es un poco largo así que voy a esperar hasta el final para hablar sobre todo lo que está ocurriendo, pero si yo veo algo importante paramos y conversamos sobre el tema. Saludos entrenadores, con mayo acercándose estamos llegando rápidamente al sprint final de nuestra segunda subvención Axie Esports, lo que deja a muchos preguntándose qué vendrá después, especialmente dado el reciente lanzamiento de Axie Origin Alpha. No tendremos todas las respuestas que busca en este boletín de hoy, sin embargo, hay algunos temas clave que nos gustaría abordar y analizar un poco. Pero primero, nos gustaría dar las gracias a todos los que han participado en Axie Esports durante los últimos tres meses. A través de esta subvención, hemos visto a una serie de nuevas estrellas ascender a la prominencia, incluidos jugadores comentaristas, organizadores de torneos y entrenadores. Hemos estado siguiendo de cerca los eventos en nuestro ecosistema, trabajando con aquellos que necesitan ayuda y observando a aquellos que continúan haciéndolo bien por sí mismos. Es genial ver tanto desarrollo personal y profesional ya. Y ahora, a las cosas grandes. Número 1. Consejo de Integridad Competitiva de Axie Esports El 30 de marzo de 2022, Sky Mavic formó el Consejo de Integridad Competitiva de Axie Esports para garantizar que Axie Esports se lleve a cabo en un campo de juego justo y equitativo para todos los competidores. El propósito de este consejo será garantizar que Axie Esports se lleve a cabo en un campo de juego justo y equitativo, investigado y dictaminado sobre asuntos relacionados con la integridad como intercambio de ganancias, trampas y lanzamientos. Bueno, obviamente queremos tener esas cosas. Para empezar, el consejo estará centralizando en torno a Sky Mavic y se descentralizará más con el tiempo a medida que agreguemos más miembros al consejo. Haremos todo lo posible para ser transparentes y claros con nuestros fallos e investigaciones, ya que estamos construyendo a la vista del público. Al principio, el consejo tendrá 7 miembros, 4 de Sky Mavic, un jugador profesional, un organizador de torneos y uno elegido designado por Sky Mavic y listo para cumplir un mandato de un año. Los detalles de reelección se decidirán en el futuro. Y aquí tenemos una lista de miembros del consejo, más conocidos es Andrew Ziori y Indes AxieGG y obviamente aquí hay otras personas que tal vez son importantes para ustedes. Además, aquí continúan diciendo que si quieres más información, vaya servidor de disco oficial de Axie Esports. Continuamos con el número 2, reglas que rigen para Axie Infinity Esports. Como primera orden del día, la organización de Axie Infinity Esports creó un conjunto de reglas globales para Axie Infinity para los esports que se aplica a todas las partes involucradas en cualquier aspecto del espacio competitivo de Axie Esports, incluidos en otros jugadores, entrenadores, gerentes, organizadores de torneos, administradores y propietarios de equipos. El conjunto de reglas de gobierno de tres páginas se puede encontrar aquí y eventualmente se moverá a un elemento más permanente en el sitio web de Axie Infinity. Como recordatorio rápido, este conjunto de reglas básico es un anexo a los términos de servicios de Axie Infinity que aún se aplican. Del mismo modo, se espera que todos los torneos oficiales de Axie Esports tengan su propio conjunto de reglas detalladas, más allá de esta información específica sobre registro, formato, administración y conducta. Este documento está vivo y respira, lo que significa que se actualizará según sea necesario, con actualizaciones fechadas y registradas para mayor transparencia. La organización de Axie Esports tendrá el derecho de sancionar a quienes inflijan la normativa con pérdida de ganancia de premios, prohibición temporal de los activos del juego utilizados en violación, suspensión temporal de los torneos oficiales de Axie Esports, suspensión indefinida de los torneos oficiales de Axie Esports. También se espera que los organizadores del torneo realicen esfuerzos razonables para hacer cumplir la lista oficial de prohibición de jugadores de Axie Esports. Número 3. Axie Origin y Axie Clásico Con el lanzamiento de Axie Infinity Origin Alpha, ha habido una gran cantidad de comentarios de los jugadores con inquietudes sobre cuán competitivo será en el futuro. Los escuchamos alto y claro y continuamos tomando en cuenta esos comentarios a medida que agreguemos más capas a Origin. Habrá mucho más parches de equilibrio para Origin durante este periodo Alpha, antes de que comience la temporada 1, con recompensas de SLP. Continúe enviando informes de errores y sugerencias de equilibrio mientras prueba Origin. Los datos realmente les ayudan, bla bla bla. Formulario de comentarios aquí tiene un link. Originalmente ofrecimos a los organizadores de torneos con la subvención actual la oportunidad de realizar sus eventos en Origin después de su lanzamiento. Sin embargo, actualmente no hay retraso en la visualización del juego de Origin. El retraso del espectador se agregará hacia el final de esta fase de prueba más cerca del conocimiento de la temporada 1, lo que nos permitirá comenzar a apoyar torneos oficiales en línea en Origin. Número 4. Modos de Deporte Electrónico Competitivos Gracias a todos los torneos que han tenido lugar en Axis Classic, hemos recopilado excelentes comentarios de los jugadores sobre los modos y formatos de torneos óptimos. Está bastante claro que los grupos de jugadores deben estar limitados para los torneos. Generalmente un máximo de 13 o 15 Axis que están bloqueados para un evento que dura unos días. Algunos eventos han experimentado con sistemas de prohibición simplistas, donde los jugadores pueden eliminar uno o dos Axis de los grupos de su oponente al comienzo de una nueva serie. Una de las configuraciones más populares ha sido la 10 a 1, donde los jugadores traen 10 Axis a un torneo y pueden eliminar uno al comienzo de cada serie. Aunque en este momento se debe realizar un seguimiento manual, este sistema ha funcionado muy bien para torneos de invitación más pequeños. Cuando se trata de Axis Origin, todavía estamos experimentando y recopilando datos sobre el modo de juego competitivo óptimo. Eventualmente planeamos implementar un modo de deportes electrónicos directamente en el cliente de juego, sin embargo, eso todavía está un poco lejos. Esta es una campaña importante que ayudará a desbloquear todo el potencial competitivo de Origin. Y 5. Vamos a ir a hablar sobre el futuro. El camino puede sentirse un poco accidentado en este momento a medida que hacemos la transacción de Axis Classic a Axis Origin. Sin embargo, nuestro plan es futuro y nuestra hoja de ruta siguen siendo prometedores, especialmente para los deportes electrónicos. Desafortunadamente, no estamos listos para estropear los anuncios de lo que tenemos en proceso, pero hay varias activaciones de esports en curso que se revelarán en breve. Y como probablemente habrás notado, las emisiones de Axis a través de las recompensas de la temporada regular han aumentado drásticamente. Planeamos utilizar también los deportes electrónicos y las competencias para aumentar la cantidad de AXS que se distribuye a la comunidad. Nuestras fueras subvenciones para deportes electrónicos ampliarán las ofertas más allá de un enfoque de estilo único para todos y abrirán las puertas para eventos a gran escala, que van desde copas de becas regionales hasta carreras físicas con audiencias en vivo. El escenario se está preparando. Durante el último trimestre, hemos tenido conversaciones muy constructivas con equipos de deportes electrónicos tradicionales, organizadores de eventos y personas influyentes sobre lo que se necesitará para que ingresen a nuestro ecosistema competitivo. A medida que conocemos a implementar nuestra infraestructura de torneos y aumentemos las ofertas de premios, espere ver más organizaciones de juegos reconocibles sumergirse en nuestro estanque. Muchas personas bien conectadas e influyentes en la industria de los deportes electrónicos están mirando. Los próximos seis meses serán clave para continuar probando Origin y dando paso hacia un ecosistema de deporte electrónico más grande. Este es un momento crucial para nuestro juego y nuestra comunidad, uno que definirá nuestro futuro y nuestra marca en un juego profesional. También tenemos planes para comenzar a construir un portal oficiales de deportes electrónicos en el sitio web de Axie Infinity, que albergará información clave sobre ligas, torneos, noticias competitivas, salón de la fama, la organización que manda Axie Infinity y más. Consolidar toda esa información en un solo lugar será otro aspecto clave para escalar nuestro ecosistema. Y aquí vamos a terminar con número seis, que son las notas generales y pautas para torneos. Como nota final, nos gustaría cerrar con algunos consejos generales para organizar torneos de esports exitosos, tanto para Axie como en general. Nuestro increíble gerente de esports, Stuart, ha estado escuchando y recopilando datos sobre los puntos débiles comunes que experimentan muchos de nuestros organizadores de eventos y los organizó en una sola lista para nosotros. A medida que ingresamos a las etapas finales de nuestra segunda subvención Axie Esports, continuemos presionando para brindar la mejor experiencia posible para nuestro participante y espectadores en casa. Ok, y empiezan diciendo, existe una fuerte preferencia por evitar los formatos lo mejor de 1 o 3 cuando sea posible. Idealmente lo mejor de 5 es para la mayoría de la ronda con finales al mejor de 7. Cuando sea factible se solicita el uso de grupos de eliminación doble, incluso si, ejemplo, ronda de 256 a ronda de J6 es eliminación simple y luego pasa a un grupo de eliminación doble. Mantener reglas claras sobre los retrasos y las acciones que se recibirán por llegar más tarde en un periodo razonable, o sea que ser estricto sobre los horarios. Reglas claras para situaciones en las que los jugadores empatan los partidos, considere usar una reacción como primero en 3 victorias en lugar de mejor de 5, ya que esto podría generar confusión sobre partidos empatados y fallos. En el caso de empate, los jugadores comienzan de nuevo y tienen la opción de volver a dibujar Axis como lo harían después de cualquier otro partido en una serie determinada. Versión de juego uniforme entre las etapas del evento, es decir, sin cambio entre Axie Infinity, sin cambio entre Axie Infinity Clase y Axie Infinity Origin entre las calificatorias y el evento principal. Ok, buena idea aquí. Uso de Axie, si tiene un formato que permite el intercambio de Axie entre rondas, asegúrese de que la regla evite redacción ambigua, o sea que algo raro no esté pasando, que un amigo le esté mandando otro Axie al otro amigo y que no sea de ellos de verdad. La comunicación es fundamental, ya sea antes o durante el evento. Mantener la comunicación lo más clara posible para evitar problemas, para evitar posibles áreas grises, confusión o contradicciones en las decisiones. Si se produce un cambio de decisión durante el curso de la duración del evento, y por eso es importante la comunicación. El equipo de Axie eSports está dispuesto a brindarle asesoramientos sobre consultas, inquietudes e informes. Preferimos que acuda a nosotros directamente o atrás del servidor de Axie eSports en lugar de abrir publicaciones en las redes sociales. Actuar de la manera más profesional posible en situaciones como esta es clave. Los nombres de los juegos cuando se compiten, torneos, eventos, deporte electrónico deben coincidir con los identificadores de las redes sociales para permitir que los administradores, la producción y los comentaristas identifiquen fácilmente a los jugadores. Las reglas de patrocino y marca se aplican tanto a los jugadores como a los torneos. Pronto escuchará más de nosotros, ahora de vuelta a tus batallas. Bueno, no demoramos mucho repasando todo esto, pero si usted es alguien que le ha estado interesando tal vez ser parte de un grupo que hace torneos en Axie Infinity, o quiere ser alguien que hace su propio torneo de Axie Infinity, es muy importante saber esta información. Déjeme saber que lo que usted opina sobre todo esto en los comentarios de abajo, y si crees que torneos de Axie Infinity va a ayudar a darle más vida al juego que tenemos en este momento. ¿Te interesaría participar en estos sorteos? Podemos ver que en Axie Origin ya hay una opción donde uno puede entrar a torneos, o sea que aparte de los torneos privados, van a haber algunos públicos que otros van a poder jugar fácilmente a través de la navegación en la plataforma de Axie Origin. Si te gustó este video, te gustaría estar informado sobre el contenido de Axie Infinity, noticias, actualizaciones que ellos están haciendo en el proyecto. No se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un video. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nosotros somos los Invencionistas Inteligentes y nos vemos en la próxima.